¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia que nos sigue fielmente en nuestro territorio COT. Territorio COT, que hemos comentado muchas veces que empezó como una posibilidad de prolongar nuestras sesiones con nuestros residentes y que las circunstancias nos trajeron a ir invitando primero amigos, luego a conocidos y luego a gente que consideramos importantes y no tan importantes en nuestra especialidad. Y hoy la verdad es que me dice mi residente que hoy tengo dos pesos pesados y es verdad, y es verdad. A los dos, a Fernando y a Joaquín, os doy muchísimas gracias por estar aquí y quitaros vuestro tiempo y este trabajo que os he pedido. Fernando ya estuvo en otra ocasión, pero hoy eras, Fernando, la mejor persona y el más adecuado para moderar a Joaquín. Y es el más indicado porque sabéis y el que no lo sepa que Fernando Marco, el doctor Marco, desde el 2002 que es jefe de la unidad de hombro y codo en el Hospital Clínico de Madrid, donde él llegó al hospital universitario nada más y nada menos que al jefe de servicio y después a catedrático, ha sido presidente, ahora ex, de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo y presidente de nuestra sociedad, la máxima representación de todos los traumatólogos de nuestro país. Fernando, muchísimas gracias. El currículum, tú lo sabes, lo sabe todo el mundo el de Joaquín y si eres tan amable tú le presentas y que Joaquín empiece cuando quiera. Muchas gracias a los dos. Perfecto, muchas gracias Toni. Pues yo creo que la mejor recompensa que me podías dar por el pequeño esfuerzo que fue la conferencia anterior, que fue más un placer que un esfuerzo, pero si me hubieras querido premiar con algo hubiera sido con la posibilidad de estar hoy aquí. Así que cuando me lo propusiste me hizo una gran ilusión, me organicé la vida para estar hoy sin falta, teniendo la oportunidad de estar con vosotros, pero sobre todo presentando a Joaquín. El currículum lo conoce todo el mundo, yo creo que no hay que desvelar nada. Lo que a lo mejor nadie ha tenido o no todos han tenido la suerte de conocerle como persona y eso es un privilegio y es de lo que yo quería hablar. Ya sabéis todos que Joaquín, después de una trayectoria brillante en España, que comenzó, muchos lo empezamos a conocer como el traumatólogo que había sacado el número uno en el MIR. Ha habido buenos números en el MIR, pero siempre que un traumatólogo que nos tachan muchas veces de toscos, de brutos e ignorantes, tenemos el pódium, por decirlo así, de esa prueba tan acreditada nacional, pues te llama la atención que un número uno escoja traumatología. No sé si se ha vuelto a dar en la historia, ahora que lo estoy hablando, quizás luego si tenemos unos minutos o fuera lo comentemos, pero de nuevo fue una cosa excepcional, tan excepcional como es excepcional es la persona de Joaquín. Joaquín hizo después su residencia en La Paz y después marchó a Estados Unidos. Creíamos que lo habíamos perdido definitivamente, pero ha tenido la sensatez y ha hecho el esfuerzo, porque siempre es un esfuerzo de seguir manteniendo lazos importantes con este país, no solo en lo que es la vida familiar, sino lo que es la vida profesional. Él es el jefe o el responsable del programa de PELO en la parabilidad de Hombro y Codo de la Clínica Mayo. Allí se encarga no solo de enseñar a ciudadanos de todo el mundo, sino de acoger a numerosos visitantes españoles que hacen cola para disfrutar, de nuevo, no solo de sus enseñanzas técnicas, sino también de lo que es esa ciencia intangible, que es la que hace verdadero valor en el intercambio y en el que uno viaje a ver a otras personas. Es lo que se aprende en el día a día, viendo cómo realmente esas grandes personas manejan a sus pacientes. Así que ese sería el primer valor que yo diría. Es una persona excepcional en lo profesional, en su desarrollo profesional, que ha sabido mantener los pies en la tierra, tanto en la tierra de Estados Unidos, donde es un líder, sino mantener sus raíces con nuestro país. Ser persona acogedora, ser persona entregada, siempre dispuesta a enseñar. Somos muchos los que sin pudor le mandamos casos clínicos. No solo yo, que a lo mejor se ve más o menos obligado por la amistad, pero a mí me consta de gente con nombres desconocidos que le escribe y le consulta, y se desvive y contesta sin falta a todos, dándole lo mejor de su sabiduría y de su buena fe. Editor de muchas revistas, una producción bibliográfica descomunal, científico, de cabeza y de corazón. Autor de textos de referencia, como el clásico del codo y sus procesos y sus enfermedades. En fin, yo no os quiero aburrir. Lo único que quería resaltar, sin quitarle más tiempo para disfrutar de su presentación de hoy, es que no solo parece una gran persona, sino que lo es. Así que nada, bienvenido Joaquín y con muchas ganas de disfrutar hoy de tu conferencia. Muchísimas gracias. Me parece que está comprendido ya la pantalla, ¿o no? Sí, Jorge, pones a tu vídeo, no te vemos. Vemos Mayor Clinic. Perfecto, aquí estoy. Ahí, ahora sí, ahora sí. Gracias. Bueno, Fernando, ya has pasado. Esto de la amistad hace que nos pongamos sensibles. O sea, que yo creo que has hecho una solución. Somos unos llorones, llorones. Muchas gracias por la presentación y también por la oportunidad, Toni, y de su equipo técnico y quirúrgico de estar aquí con vosotros esta noche. Me pidió, Toni, que hablase hoy de dos temas diferentes y no sé si tenemos tiempo para ambos. Uno es hablar un poco de la clínica Mayo y de la cirugía de una clínica Mayo y el segundo es hablar de la prótesis invertida en concreto. Entonces, voy a hablar un poquito primero de la clínica Mayo y aunque a lo mejor partes de esta charla sean un poco aburridas. Yo creo que a mucha gente le interesa un poco la historia de la clínica Mayo, cómo comenzó todo esto y por qué ha llegado a ser un centro de referencia a nivel internacional. Y todo comenzó con los hermanos Mayo. Resulta que había un doctor Mayo mayor, el que está en la parte del centro de la figura, que era un médico militar y tuvo dos hijos y entre los tres fundaron la clínica Mayo. Y fueron los hermanos Mayo los que viajaron a Europa, aprendieron de cirujanos, sobre todo centro europeos y también en Inglaterra, y luego regresaron a Rochester. Hay una película que ha hecho un director norteamericano sobre la clínica Mayo, que está en Netflix, por si alguno la quiere ver, pero se tarda dos horas en verla. Y estas son unas secuencias de cómo empezó la clínica Mayo, en la que hubo un tornado en los años finales del siglo XIX y básicamente voló toda la ciudad. Entonces hubo una especie de alianza entre los doctores Mayo y las monjas y empezaron a crecer y ha llegado a ser un centro que actualmente tiene, como pueden ver en la pantalla, un montón de pacientes todos los años. Cada día pasan por nuestro centro 14.000 pacientes, que es un montón, lógicamente. Se hacen a diario unas 300 cirugías en diferentes quirófanos, en dos hospitales diferentes, se procesan más de 5.000 especímenes y muchos procesos diagnósticos. Y este gran volumen, combinado con el hecho de que, como podrán ver luego en otras imágenes, a veces no hay mucho que hacer, aparte de trabajar, pues hace que la clínica Mayo haya seguido firme a sus valores. Es una institución que está dirigida por médicos, no por administradores, y sigue utilizando el mensaje básico de los pacientes, son los que ven la necesidad de los médicos. Eso básicamente es un poco la historia de la clínica Mayo. Y el paradigma un poco de nuestro departamento consiste en lo siguiente. Si uno tiene una práctica quirúrgica con mucho volumen, lógicamente, por muy tonto que sea uno, acaba aprendiendo. Y una vez que uno hace 5, 10, 15, 20 cirugías de un estilo, se da cuenta de los errores, y eso es lo que permite crear la innovación. O sea que la filosofía de la clínica Mayo es muy transfaccionista, en el sentido de que no es tanto investigación en laboratorio que se lleve luego a la práctica quirúrgica, sino que lo que uno hace es operar un montón, en el caso de los cirujanos, eso te ayuda a innovar. Y el siguiente paso es demostrar que tu innovación es mejor. Entonces es importante tener un suprote científico en el que uno realmente compruebe si los datos realmente apoyan lo que uno necesita. Y finalmente lo que hay que hacer es, a continuación, intentar enseñar al mundo. Voy a cambiar de cámara porque me parece que la cámara que tenía está un poco desfasada. Un segundo. Perdón por el desfase técnico. Cambiamos de posición. ¿Se me puede ver bien? Sí. Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Pues nada, comentaba que ese es un poco el paradigma que tenemos en la clínica en cuanto a cómo vemos la interacción del círculo vicioso entre una cirugía de alto volumen, innovar, demostrar que es mejor y enseñar al mundo entero. Y una parte que es importante de nuestra profesión, creo yo, es la idea de que cuando uno no sigue a los pacientes, no se da cuenta realmente de si uno hace las cosas bien o mal. Y esta es una foto de los doctores Cottrell y Dubuset, que en cirugía con una fueron revolucionarios y utilizaron el sistema de rotación de la columna y escribieron un artículo precioso que les recomiendo a todos los residentes que lo dirían en el año 89 del clínico de los ortopédics en el que básicamente John Dubuset, que era el cirujano mayor del grupo, el que más experiencia tenía, cuando empezaron a hacer cirugía de columna, él predijo que iba a ocurrir este fenómeno en el que la falta de artrodesis de la columna anterior iba a conducir una rotación de la columna. Pero lo más bonito del paper es en la última página el último párrafo, dice que los autores segundo y tercero, que eran los autores más jóvenes, realmente se sorprendieron al darse cuenta de que todas las curas que se habían fusionado en pacientes jóvenes se habían progresado. Lo que había predicho el primer autor desde el principio, comprobando una vez más que nada destruye más la confidencia en nuestra cirugía como el seguimiento. Entonces es muy importante, yo creo, seguir a los pacientes bien. Y en ese sentido, tuvimos suerte en la clínica de mayo porque el chairman inicial de nuestro centro, que es el doctor Mark Coventry, tuvo la visión, en el caso de la autoresia, de crear un registro desde el año 1969. El doctor Coventry se fue a Inglaterra a visitar a Charlie y aprendió a hacer prótesis de cadera de Charlie y la primera prótesis que se puso en la clínica de mayo ya se entró en el registro. Ese registro ha sido súper útil para nosotros entender qué cosas fracasan, cómo innovar, ver si lo que innovó uno mejora y enseñarlo al resto del mundo. Entonces, en el momento actual, por ejemplo, este es el gráfico que recoge las prótesis recogidas de hombro en nuestro centro hasta el año 2017, que son un montón de prótesis. Se puede ver claramente que hay un aumento importante de la prótesis invertida, como comprobaremos luego en la siguiente charla. Y aumentando, digamos, que la casuística con prótesis de revisión, tenemos un total de 10.000 prótesis registradas en nuestro registro propio, lo cual es muy, muy poderoso. Y esto lo utilizó muy bien el doctor Coffield, que fue mi mentor, para no solamente entender el seguimiento clínico, sino también el seguimiento radiológico. O sea, que este registro no solamente incluye cirugía de complicaciones o infección o luxación, sino también radiografías, las que uno puede analizar la posición de los componentes y entender si la cirugía ha sido o no con éxito. Y uno de los factores importantes de poder seguir progresando es tener un volumen alto. Entonces, en todos los años hay una serie de listas que salen en diferentes publicaciones sobre los volúmenes quirúrgicos. Y la Clínica Mayo sigue siendo año tras año el centro que más alto plástico de hombro realiza en el mundo entero, aunque aún así tenemos que ser conscientes de que el hombro es un poquito pequeño en comparación con la cirugía de cadera de rodilla, que siempre tiene más recursos. El doctor Cofill, que fue mi mentor y la persona de la que yo aprendí cirugía de hombro, fue claramente un pionero en cirugía de hombro y tenía un bagaje importante en cirugía de tobillo y pie, cadera de rodilla, porque en esa época no había tanta especialización. Entonces, el doctor Cofill en su práctica inicial veía mucho paciente reumatoide, al que le hacía falta, a lo mejor, una toresis de tobillo, o una protesis de cadera, o una de rodilla, y tuvo la suerte de poder aplicar los principios de la cirugía protésica de la extremidad inferior a la extremidad superior. Y entrenó a muchos de nosotros, y este es mi segundo padre, aunque hablamos de cirugía de hombro, en la cirugía de codo, no se puede hablar sin mencionar la figura del doctor Morre, que fue mi segundo mentor y que me enseñó un montón, la verdad. Una de las preguntas que me hacen la gente es cómo fue que llegaste a la clínica Mayo. La verdad que yo a veces pienso que por qué estoy aquí y no acabo de entenderlo muy bien, porque yo cuando era pequeño, como muchos de nosotros, jugaba de chaval fútbol con mi hermano, me encantaba todavía española y demás, pero tuve la suerte de conocer a Miguel Cabanera, que va a presentar en esta serie de Tony en unos días. Miguel estaba aquí trabajando, yo me vine a visitar hace tres meses, me encantó el tema de la cirugía en la clínica Mayo, hice mis exámenes y apliqué para el celos y después fui aquí dos años y luego me recontrataron otra vez. Y la verdad es que Rochester tiene muchas ventajas y también muchas desventajas. Es un sitio bastante pequeño, como muchos de los que han venido sabrán. Básicamente es tierra de granjeros en verano. Más o menos es agradable estar aquí, hace buen tiempo, se puede ir a la piscina, pero en invierno es horrible. Tenemos meses de nieve y nieve y nieve, o sea que estar aquí, aunque tiene mucho glamour científico, la verdad es que tiene también algún punto de sacrificio, como bien sabe Fernando y otros que me conocen bien. La clínica Mayo ha contribuido un montón a la prótesis de hombro en general en cuanto a investigación, en cuanto a desarrollo de implantes y lo más importante en cuanto a optimizar la prótesis primaria. En cuanto a investigación, hay un montón de publicaciones del doctor Coffield, de John Sperling, Mias, etcétera, etcétera. Básicamente los principales avances que la clínica ha contribuido a la prótesis de hombro es el uso de componentes humerales no cementados, que hoy en día se da por hecho, pero el doctor Coffield fue la primera persona que impulsó ese movimiento. Demostrar que los componentes de todo polietileno en prótesis anatómicas fracasan con cierta frecuencia. Entender que el resultado de la prótesis de hombro es muy diferente en función de cuál sea el diagnóstico subyacente. O sea, cuando hay una prótesis de hombro en artrosis primaria, en artrosis prosomática, en cromatoide y mucho avance en cirugía de revisión en cuanto a utilizar injertos estructurales y hacer transferencias tendinosas en el contexto de la prótesis invertida, sobre todo en revisión. Entonces, aquí les veo unos cuantos trabajos que un poco reflejan el interés que tuvo del doctor Coffield desde el principio por la prótesis humeral no cementada, como pueden ver en esta imagen. Y el problema que yo estoy viendo en el momento actual es que muchos de los componentes actuales no cementados de vástago corto están dando problemas óseos que no se ven con los componentes normales. O sea que este tipo de avance en realidad a lo mejor es un retroceso. Es importante siempre tener en cuenta el seguimiento clínico y radiológico de los pacientes. Segundo aspecto importante de nuestra contribución pues entender que los componentes de polietileno yo creo que a largo plazo no pueden sobrevivir. Hemos mirado los componentes en pacientes jóvenes, en pacientes mayores, con tetones, con quilla, con componentes modulares, sin modulares y casi siempre a los 10 años hay un fracaso importante de punto de vista radiológico y a veces clínico como se puede ver en esta imagen. Una parte que a mí me encanta es todo el tema de la reconstrucción con el injerto estructural en pacientes con fracasos protésicos y el impulso que le hemos dado a la clínica Mayo a esta técnica es entender qué es lo que ocurre cuando a un paciente le falta hueso proximal y básicamente lo que ocurre es que el componente umbral no tiene un buen soporte estructural con lo cual puede aflojarse. El deltoides tiene poca tensión con lo cual hay dificultad a veces con los movimientos de elevación por falta de fuerza del deltoides y muy importante no hay oportunidad para que haya un reanclaje o del manguito rotador o de los tendones que se puedan transferir para ganar función desde el punto de vista rotacional. De forma que cuando uno utiliza un alunijerto de cadáver que viene con alunijerto tendinoso es posible hacer una reconstrucción no solamente ósea sino también de partes blandas. Y la segunda contribución de nuestro centro ha sido el confirmar que cuando uno hace un tipo de cirugía de este calibre el utilizar una placa con tornillos parece que aumenta mucho la estabilidad rotacional de la reconstrucción y que reduce la incidencia de reabsorción del injerto a largo plazo. Y eso puede hacer que uno reconstruya casos que son yo creo que hace 10 años imposibles como este paciente que tenía una reconstrucción por un tumor como pueden ver no tiene casi glenoide le falta casi la mitad del número proximal esta es la situación intraoperatoria en la que hicimos una reconstrucción de la glenoides con alunijerto de cresta ilíaca autoinjerto perdón de cresta ilíaca estructural un alunijerto estructural para el número y una reconstrucción satisfactoria a pesar de la complejidad de la presentación inicial del paciente o esta paciente con una apótesis tumoral fallida en la que no solamente hay un aflojamiento del componente tumoral sino que además hay perforación del número distal en el cúbito con lo cual la única acción de este paciente es hacer un alunijerto estructural completo con una apótesis de hombro proximal una apótesis de codo distal y utilizar ese tipo de revolución para un hombro y un codo que en otros casos es insalvable y luego como comentaba el mezclar la cirugía compleja de hombro introduciendo las partes blandas como esta paciente que tenía una apótesis invertida por fracturas sin tuberosidades en las que la principal queja de la paciente era la falta de rotación externa activa hicimos una transferencia de la tisimus dorsi y teres mayor a un alunijerto estructural como pueden ver en estas imágenes y la paciente después de la constelación del injerto obtuvo buena función tanto en elevación como más importante en rotación externa entonces yo creo que estas imágenes un poco resumen la contribución de la clínica Mayo al mundo protéseco de hombro que sobre todo ha contribuido a confirmar que el componente humeral no cementado funciona muy bien también confirma que el componente glenolito de polidreno hacía así avanzar mucho en cirugía de revisión incorporar transferencias tendinosas al mundo de la prótesis de revisión y por supuesto hemos estado todos implicados y esto es muy común en Estados Unidos con el estudio de implantes mi compañero doctor Sperling es el principal diseñador de la prótesis Biomet Comprehensive el doctor Cofield diseñó la prótesis de Cofield de Smith & Nephew y yo he contribuido a la prótesis de Stryker que bueno pues tiene como todas las prótesis actuales un montón de alternativas con vástagos cortos bajas convencionales invertida prótesis sin vástago etcétera etcétera un esfuerzo importante que también hemos hecho en la clínica ha sido el mejorar la ortoplastia primaria de hombro y en ese sentido aquí los pacientes son muy demandantes ellos esperan una experiencia personal única entonces el manejo del dolor es una cosa que se ha estudiado mucho y aunque en otros centros parece que se promociona el uso de infiltración local con anestésico en forma de liposomas en nuestro centro la verdad es que los catéteres dan mucha mejor cobertura del dolor como se demostró en este trabajo publicado el año pasado en prótesis primaria es sorprendente el éxito de esta cirugía sorprendente este es un trabajo que publicamos también el año pasado en el que recogimos 16 perdón 1600 prótesis primarias realizadas por todos nosotros desde el año 2009 al 2015 y la tasa de la intervención es solo del 2,4% increíble que la prótesis primaria invertida tenga tan buen resultado y luego me encanta el tema de las prótesis por fractura porque es una cirugía que es entretenida y más difícil de realizar sobre todo porque a veces resulta complejo hacer un adecuado utilización de los componentes de prueba para ver si uno puede conseguir una altura adecuada y también hacer los arrancajes correctos de las tuberosidades pero en estas cirugías la verdad es que la prótesis invertida bien hecha conduce a una tasa muy alta de consolidación de las tuberosidades lo que se transmite generalmente en buena mejoría del dolor y de la movilidad pueden ver en esa imagen de TAC en la parte izquierda de la pantalla como la torrecia mayor está totalmente consolidada al resto de la diófis al realizar una prótesis invertida por fractura el futuro es apasionante y es fracturar en prótesis de hombro y creo que es haber una explosión increíble de tecnología en la siguiente década y si uno se fija en todos los cursos que hay famosos el curso de Niza el curso de San Diego casi siempre hay más y más y más presentaciones sobre la tecnología en la cirugía ortopédica en concreto con temas de adherencia artificial que se utiliza mucho por ejemplo en la clínica hay un departamento que ha desarrollado bastantes aplicaciones cardiovasculares y en el momento estamos intentando desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial para que puedan hacer la planificación preparatoria automática de forma que un programa informático pueda contemplar las planificaciones de muchos cirujanos del mundo y encontrar la planificación ideal yo creo que va a ser una parte espectacular y apasionante la telemedicina que en España igual todavía no se sabe mucho aquí está convirtiéndose en el día a día sobre todo después de la epidemia de COVID-19 hay muchísimo interés por parte de los cirujanos y de los pacientes de hacer ciertos tipos de entrevistas con telemedicina porque ahorra viajes y permite una entrevista relativamente buena aunque yo creo que la relación médico-paciente cara a cara es imposible de eliminar y la ventaja para nosotros es que el día entre la cirugía va a ser el paciente seguro o sea que por ahora que yo sepa no se puede hacer telecirugía ya veremos a ver qué pasa en el futuro y luego todo el tema de la cirugía robótica asistida por ordenador etcétera va a hacer que toda la precisión que necesitamos sobre todo en el lado de la articulación mejore muchísimo hoy en día los pacientes norteamericanos tienen unas expectativas muy 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 altas como comentaba antes ellos buscan una experiencia buena o sea su expectativa no es solamente una hipotesis de hombro y que dentro de un año esté bien ellos quieren que no les duela en el hospital utilizar el inmovilizador de hombro lo menos tiempo posible si es posible nada por supuesto que no les digas que tengan ningún tipo de restricciones que hagan lo que quieran volteretas ir al gimnasio etcétera etcétera y es muy frecuente ahora el hacer compra de salud online me refiero que todos nosotros los médicos norteamericanos todo el mundo nos evalúa en internet hay un montón de diferentes websites en los que uno puede ir y ver las calificaciones a la población que uno tiene como cirujano por parte de sus pacientes creo que eso hay que tenerlo en cuenta también porque creo que igual se acaba transfiriendo a Europa y a España así que pensando un poco en la evolución de la proteína de hombro en los últimos 10 a 15 años desde que yo me he dedicado más al tema yo creo que revoluciones importantes yo creo que la más importante es la proteína de hombro que ha supuesto una solución que antes no existía la posibilidad de utilizar implantes que preserven hueso tanto en el lado humeral como en el lado en el hordeo que está quizá menos desarrollado toda esta evolución de la aplicación con software y utilizar robots y un enfoque en mejorar la expectativa del paciente en cuanto a manejo el dolor en cuanto a que la cirugía se haga casi casi como paciente externo en cuanto a que no hay casi restricciones y que no se le puede garantizar un resultado bueno y lo que nos queda todavía por mejorar a mi juicio es el componente anatómico que no hay esa es la parte que los cirujanos de hombro aún no hemos conseguido dominar y así que a la que nos entendamos en la siguiente década y quizás en el resto del siglo XXI hay que pensar que una mezcla de tecnología en cuanto a mejores implantes utilización de tecnología con ordenador el uso de robots y el hecho de que los pacientes hoy en día con los teléfonos inteligentes con el iPhone con el tablet con internet por todas partes con Zoom lo que quiere es al paciente verle hoy y ya y desde mi casa y eso es una cosa que si uno es inteligente en cuanto al negocio de la medicina hay que adaptarlo desgraciadamente y luego entender que hay mucha presión al menos en Estados Unidos sobre intentar encontrar lo que sería el valor la relación entre la calidad de un procedimiento y lo que cuesta porque lo que los pacientes quieren y las aseguradoras es que sea mejor y barato como se suele decir en España bueno bonito y barato eso es lo que la gente quiere hoy en día al final de nuestra andadura yo creo que lo más importante es entender que los cirujanos autopedicos tenemos muchísima suerte yo creo que de la gente que yo conozco en el mundo de la medicina somos los más felices porque nos encanta lo que hacemos es súper divertido el ver a los pacientes operar mirar las radiografías ir a congresos hablar con los amigos y al final todo eso se traduce en que ayudas a pacientes gente que le doy al hombro ya no le duele no podía dormir y ya duerme quiere jugar al tenis que antes no podía ya le puede jugar nos pagan relativamente bien soy consciente de que mejor en Estados Unidos que en España pero nos pagan relativamente bien y somos parte de una comunidad muy muy especial que es muy diferente a la comunidad que tienen otras especialidades o otras profesiones con todo respeto como los abogados o los ingenieros que bueno pues a mi juicio yo creo que no tienen una dinámica tan divertida como la que tenemos nosotros pero es importante recordar que además de ser traumatólogos somos médicos y la más importante de la clínica Mayo y todo el día nos lo machacan es que la necesidad del paciente es lo primero y cuando uno intenta equilibrar o encontrar un equilibrio entre las necesidades de uno propio de la institución y del paciente las del paciente son las que realmente cuentan así que eso es todo en cuanto a esta primera charla sobre mi visión un poco de la clínica Mayo y de la cirugía de hombro hoy en día no sé si quieren hacer alguna pregunta o si pasamos a la segunda presentación Pues yo recomendaría seguir oyéndote no sé si desde el equipo de Tony hay alguna otra sugerencia Perfecto yo voy a cargar mi segunda presentación que es la presentación un poco más técnica sobre prótesis invertida y seguimos charlando un poco de de cirugía de hombro Muy bien pues a continuación vamos a hablar un poquito de una actualización de prótesis invertida y muchos de estos conceptos para personas de la sabiduría de Fernando Marco y de Tony Brugio creo que se van a quedar un poco cortos pero bueno aquí vamos yo creo que es importante al hablar de prótesis invertida hacer un poquito de historia y cuando Miguel Cabanera de su charla estoy casi seguro de que va a poner esta frase de un filósofo centro europeo de Soren Kierkegaard que dijo que la vida solo se entiende cuando uno mira hacia atrás el problema es que hay que mirar hacia adelante y es interesante ahora repasar un poco el estudio de la prótesis invertida para ver de dónde venimos y a dónde hemos llegado como sabemos toda la prótesis invertida se originó en Francia el diseñador inicial fue el doctor Paul Gramont y él diseñó la prótesis delta 1 que luego evolucionó a la delta 2 y luego a la delta 3 que es la que un poco se liberó al mercado y la que se empezó a poner en España cuando yo estaba todavía trabajando allí y la prótesis invertida del doctor Gramont la verdad es que tuvo mucho ingenio porque consiguió solucionar un problema que hasta el momento en el que el desarrollo de esta prótesis no estaba solucionado y básicamente como todos sabemos la prótesis invertida de Gramont lo que hizo fue cambiar el centro de rotación del deltoides de forma que el momento aumenta mucho como pueden ver el punto de color azul representa el centro de rotación de la prótesis invertida que está medial a la glenosfera el punto de color gris representa donde está el centro de cabeza humeral que es donde estaba el centro de tiro digamos del deltoides antes de la invertida como se puede ver la línea blanca es bastante más larga que la línea gris con lo cual eso claramente aumenta el brazo de palanca del deltoides y además como el implante es semiconseñido no hay posibilidad de que el deltoides al contraerse haga que la cabeza humeral deslice en la glenoides y la preocupación de Gramont como uno podrá entender es que al colocar el húmero más medial y hacer que el deltoides tenga un tiro casi casi vertical aumenta mucho la posibilidad de luxación vertical de la prótesis con lo cual la única solución era colocar el implante con un ángulo de apertura más plano o más en valgo un ángulo de 155 así que la prótesis de Gramont clásica es una prótesis con centro medial que claramente aumenta el aumento del deltoides que basada su fijación en un poste central sin cementa y con un politerieno relativamente horizontal y una vez que esta prótesis estaba un poco en uso muchos triunjanos se dieron cuenta de algunos problemas el más importante quizá el problema del desgaste politerieno medial porque como el número está tan cerca del pilar escapular medial entonces el politerieno como que roza con esa zona y conduce a desgaste politerieno que conduce también a pérdida ósea escapular ronocin en inglés y también a peor mecánica de la musculatura axial del manguito de los dadores al subescapular y el inflexionose redondo menor además en muchos pacientes esta prótesis resulta en un alargamiento importante del brazo con lo cual puede haber fatiga por dolor del deltoides aumento de fracturas por estrés en el acromion y el aspecto cosmético del hombro no es ideal y además puede haber estremiento del plexo brachial y este estema además no era convertible entonces llegó el doctor frankel que es muy amigo mío es el siguiente presidente de la sociedad americana que diseñó hace veintidantos años su proteín invertida que fue al principio muy controvertida porque lo que él decidió hacer es lateralizar al lado glenosfero en el lado de la glenosfera utilizar fijación con tornillos en lugar de tetones utilizar un polietileno bastante más vertical de 1935 y el componente humeral sí que seguía siendo Inley como el componente de Gramont y yo creo que hoy en día que es pues eso veinte años después de los primeros diseños de la patología invertida claramente estamos todos encantados con cómo funciona este implante en muchos pacientes porque es un implante que no requiere necesariamente que el manguito rotador esté intacto la fijación en la idea es espectacular el subescapular si está intacto y uno repara y fracasa quizás es menos crítico y en general que es más permisiva a los errores sin embargo no es un implante perfecto muchos pacientes no ganan buena rotación interna cuando escove una foto de la crónica de la espina de la escápula que es poco frecuente 2-3% es horrible y el fracaso de la invertida puede ser catastrófico entonces dando un poco una vuelta a lo que hemos aprendido en cuanto a selección de implantes y en cuanto al diseño es importante entender que el punto que tenemos que encontrar en la patología invertida como cirujanos es un balance entre lo que en inglés se llama perimeter impingement y el que hay partes blandas en el momento actual como todos sabemos hay una explosión de todos estos softwares de programación y esos softwares lo que te garantizan es minimizar que el polietileno o el húmero choque con la escápula y eso puede ocurrir con la coracoides o con la parte de la escápula medial o con la parte de la espina y de la crónica entonces cuando uno ve cómo se comporta la patología es invertida se da cuenta de que como es un implante de centro de rotación fijo en ciertas posiciones es fácil que haya un atrapamiento o choque o con el implante o hueso-hueso y de hecho todo el tema del notching y del desgaste no se produce por aducción repetida como la gente pensaba antes es porque uno hace extensión y rotación del brazo y es ese movimiento circular del polietileno sobre el pilar medial lo que ocasiona el desgaste del polietileno con lo cual hay que intentar alejar el húmero del pilar de la escápula pero a la vez puede ocurrir que la velocidad menor choque con la coracoides y que la mayor choque con el acromio entonces uno de los objetivos al colocar la patología invertida es minimizar el choque o atrapamiento entre los componentes y el hueso o choque hueso-hueso y para eso en general se ha demostrado que el doctor Frankel como que tenía razón resulta que con los estudios que se han hecho mirando a impeachment han analizado diferentes configuraciones lo más importante si uno mira la jerarquía de factores que reducen el perimetre de impeachment es un polietileno más vertical de 135 lo segundo es que la glosfera está lateral inferior y posterior porque la que uno coloca la esfera inferior posterior lateral se aleja de la coracoides y se aleja del plan inferior de la escápula que es posterolateral también la lateralización humeral no está todo claro y lo que también hemos aprendido es que en algunos casos en los que uno anticipa que los osteofitos pueden hacer que haya choque con el implante o con el hueso uno puede mejorar el perimetre de impeachment eliminando hueso también pero el problema está en que si uno coloca implantes tal y como te dice el ordenador para que no haya perimetre de impeachment en muchos casos hay demasiada tensión en las partes blandas lo que yo he visto en la evolución en los últimos 5 o 10 años es que algunos implantes te fuerzan a poderla invertir demasiado tensa y eso es un problema porque la tensión ideal de las partes blandas yo creo que todavía hoy en día la desconocemos ya que ya entendemos muy bien un poco la mecánica de la prótesis invertida y el atrapamiento hueso e implante hueso pero lo que no tenemos claro es cómo de tensa hay que obtener la prótesis invertida en el plano vertical y en el plano horizontal y esto tiene relación con la fisiología muscular esta es una imagen que representa la famosa curva de Blix que es filosofía básicamente pura y dura de biología muscular y básicamente demuestra que cuando un músculo está en la tensión de reposo tiene la máxima capacidad de hacer fuerza por contracción a medida que se alarga el músculo un poquito todavía mejora más la fuerza porque se suma tensión pasiva pero si no se pasa la longitud la tensión pasiva no es suficiente como para compensar por la falta de contracción activa entonces cuando uno empieza a intentar entender cuál es la posición ideal del implante en cuanto a que la musculatura del hombro tenga la tensión ideal es complicado porque en la fuerza del músculo depende de la longitud pero también del brazo de palanca del vector de cuál sea la sección de ese músculo de qué fibras tenga y por supuesto de si ese músculo es sano o no sano si tiene atrofia infiltración grasa y cómo están los agonistas y antagonistas entonces un par de estudios que estamos haciendo en la clínica mayo que son interesantes hay una tecnología que se llama en inglés ultrasound shear wave elastography que consiste en utilizar una máquina de ultrasonidos en quirófano para lanzar una onda y ver el deltoides cuánto aumenta la tensión y lo que hemos visto en estudios preliminares es que cuando la tensión del deltoides es la que pensamos que es ideal en cuanto a la función del paciente la tensión se multiplica por dos aproximadamente y lo segundo hemos hecho una serie de estudios en cadáver en la que hemos montado un torso diferentes musculaturas y prótesis invertidas y básicamente hemos visto que mientras que en el hombro humano parece que el equilibrio entre subescapular y manquito posterior es equivalente curiosamente la invertida dio un efecto diferente en el subescapular y en la musculatura posterior infraspinoso y redondo menor así que tenemos todavía que trabajar más para entender cómo encontramos este balance entre eliminar que los implantes choquen y que haya desgaste por etileno fracturas de acromion y empiecen con la coracoides y a la vez no poner el implante tan tenso que la musculatura no funcione bien y lo segundo es que hoy en día ya no podemos hablar de prótesis medializadas o lateralizadas eso sería simplificar demasiado lo que uno quiere entender es dónde acaba el húmero en cuanto a las partes blandas al final de la cirugía como pueden ver en esta imagen aunque los centros de configuración de rotación del hombro cambian mucho del hombro con la invertida al hombro normal en este paciente la posición de atrocidad en cuanto a referencia con el acromion es la misma que en el hombro nativo y eso probablemente significa que la tensión del manguito rotador posterior y anterior es la adecuada la invertida siempre alarga un poco por lo tanto el deltoides siempre va a tener un poquito más de longitud pero hicimos un estudio bastante curioso en el que utilizamos los templates que se llaman o sea todo este tipo de dibujos de los diferentes implantes de diferentes compañías poniendo una fotografía normal para ver cuánto lateraliza cada implante y como pueden ver en el gráfico comparando desde la delta 3 hasta la equinox todos los implantes las realizan de forma diferente algunos más en el lado glenudeo y otros en el lado humeral de forma que yo creo que hoy en día no podemos decir que yo pongo una prótesis medializada o lateralizada sino que hay que saber tu prótesis la que tú pones cuánta lateralización tiene y si conduce a esa imagen en la que el húmero aterriza donde uno quiere para las partes blandas o se conduce a demasiada medialización o demasiada lateralización yo creo que es un concepto importante en el que tenemos que profundizar hay muchas controversias hoy en día en cuanto a potas invertidas en utilizar un poste central o un tornillo cuando y cómo lateralizar utilizar componentes onlay o inlay si no utilizar aumentos o una esfera más grande o injerto para lateralizar en el lado glenudeo si le parece o escapular o no si hace falta atrasercias inenosas y cuál es la versión humeral yo creo que todas esas preguntas si no va alrededor del mundo y pregunta la gente te dicen respuestas realmente diferentes yo les digo lo que yo hago hoy en día y seguramente estoy equivocado pero esto es lo que yo he decidido adoptar yo en general utilizo un componente que basa la sensación en tornillos porque en el hombro fácil en el que hay buen remanente óseo uno puede utilizar lo que quiera pero en el hombro difícil el tener el tornillo central te da mucha mejor fijación yo creo es importante a mi juicio utilizar un componente que tenga una angulación de 035 en el lado humeral y yo creo que vamos a descubrir que lo ideal es lateralizar un poquito en el glenoides y un poquito en el lado humeral en general para evitar ese impedimento del que hablábamos me gusta que la esfera quede un poquito inferior como 2-3 milímetros y un poquito posterior o sea que 2 a 5 milímetros de lo que se llamaría en inglés overhang o de glenosphere que es cuánto está inferior y posterior y de retroversión creo que es correcto aceptar como hasta 10 grados la inclinación que es muy importante paralela al ángulo beta y yo generalmente utilizo el componente humeral en 3-3 grados de retroversión y sí que hago en algunos casos transferencias de la tesis muerto sin pacientes que tienen una parálisis de rotación externa también en cuanto a algunos aspectos técnicos de la cirugía cuando veo acusos de cadáveres lo que más me preguntan sin duda es cómo llegar a la granulitis porque yo creo que un poco el truco de la prótesis de hombro es el abordaje de lenoideo y cuando uno va a quirófano tiene que ir con la mentalidad de decir al paciente hoy me tienes que enseñar tu granulitis tengo que verla como sea lo cual en pacientes musculosos con granulitis tipo B2 o B3 a veces es bastante difícil entonces lo que yo intento hacer es en los gente que tengo conmigo entrando en los celos y residentes dar un este de 10 cosas que son importantes para llegar al lado de la primera la incisión cutánea un poquito más lateral la segunda que el abordaje del pectoral sea realmente de clavícula a húmero la tercera movilizar el delto por completo fuera del campo quirúrgico con liberación del espacio del deltoideo a veces liberar un poquito el pectoral mayor no mucho pero un poquito muy importante liberar por completo la cápsula inferior hacer un corte humeral lo más bajo posible sin lesionar el manguito cuanto más húmero elimines de tu campo de acción mejor acceso tienes para las renoides o sea que luego el corte al rasco del infraspinoso eliminar todos los teofitos mediales unos separadores correctos y luego algún tipo de sistema para que el brazo quede en buena posición que puede ser en nuestro caso utilizamos la mesa de mayo lógicamente pero puede utilizar un aparato tipo spider o equivalente raramente es necesario hacer parálisis muscular pero a veces se puede ayudar en pacientes en los que no hay manera de llegar a las glenoides y básicamente en cuanto a la corrección del implante como comentábamos ahora es importante que el componente glenoideo tenga buen contacto con hueso sano y nativo que la posición del baseplate esté determinada más por donde quieres que acabe la glenosfera yo creo que durante mucho tiempo nos fijábamos en donde poníamos la bandeja metálica sin pensar en que vamos a utilizar un componente de 32 o de 36 o de 40 y siempre que haya este overhang no solo inferior sino también posterior para que el húmero se aleje de la coracoides que es importante y porque el pilar escapular no es directamente en línea con la posición del exceso clock sino que es un poquito posterior y inferior y luego muy importante vamos a aprender que la tensión de partes blandas hay que adaptar a la patología no es lo mismo una patología invertida en un paciente que no tiene manquito que le queda solamente el renaldo menor a una patología invertida en un paciente con artrosis primaria en el que el manquito está totalmente íntegro y luego como comentaba antes es increíble ver toda la expansión que estamos experimentando en cirugía de hombro hemos visto una explosión de implantes con cada vez más preservación en el lado humeral y yo creo que es una evolución buena pero todavía hay que ver si a largo plazo no ha sido un error porque hay un montón un montón de publicaciones ahora saliendo si no se ve el JSS en los últimos dos años de problemas con los vástagos largos no había problemas con los vástagos ultra cortos yo he visto más aflojamiento y muy importante la invertida del vástago corto se puede colocar en mala posición muy fácilmente si tanto nos importa el ángulo de apertura del polietileno y pensamos que el ideal es 135 es muy fácil mal colocar el polietileno porque el implante queda en demasiado varo como la imagen de la izquierda o en demasiado valgo como la imagen de la derecha y luego todo el problema del stress shielding o reacciones adversas óseas que se viste mucho con algunos implantes como el de Bright Medical o el de Biometro Ultra Corto por el contrario en el ángulo de heredero creo que estamos en el camino correcto yo creo que en los siguientes 5 o 10 años la mayor parte de nosotros vamos a tender a abandonar el injerto óseo salvo en defectos extremos vamos a intentar utilizar cada vez más componentes con aumento metálico porque con componentes de tetanio poroso y fijación con tornillos el resultado generalmente es espectacular muy importante el punto de individualizar la tensión de partes blandas al paciente yo en general un paciente como en la imagen de la izquierda en la que el paciente solo tiene íntegro el redondo menor voy a poner las invertidas relativamente tensa porque el único músculo que me va a mantener la estabilidad es el deltoides y un poquito el redondo menor por el contrario en la parte de la derecha un paciente con una artosis primaria y una glódea tipo B2 o B3 en la que la indicación de la invertida es que no se sube o sea posterior y no se afloje el componente de un ideo yo creo que hay que ponerlas casi casi con la tensión de una proteína anatómica y aún nos queda por mejorar hoy en día todos nosotros tenemos pacientes que no consiguen buena negociación y eso tiene que mejorar y lo segundo hay que hacer que desaparezcan que sea una incidencia del 0% las rupturas de la espina de la escápula y de la cromión y yo lo que he visto es que con implantes que lateralizan demasiado en el autoantoridio que humeral esto ha sido una especie como de explosión entonces con esta obsesión de evitar el impingement que es muy importante se ha aumentado tanto la presión de las partes blandas que ahora la cromión y la espina sufren muchísimo más de lo que deberían y finalmente en cuanto a la ejecución aunque todos estamos muy familiarizados con todos los programas estos informáticos en los que uno puede montar el city scan y poner los implantes virtuales etcétera incluso aunque uno haga guías para pacientes a veces no es suficiente yo creo que en el futuro muy inmediato vamos a utilizar tecnología que ya está disponible por ejemplo exactec tiene una tecnología de navegación que funciona fenomenal mi amigo Samuel Landoña lo ha dado un montón y la verdad que es espectacular ver como con estos sensores uno puede exactamente ver dónde colocar cada tornillo etcétera etcétera por otra parte hay mucho interés en la realidad mixta hay todos estos visores actuales como por ejemplo el Oculus Rift o el HoloLens 2 en los que hay software en el que uno puede ponerse las gafas y el software te puede proyectar virtualmente el haz de láser donde podrías poner la aguja entonces esto es revolucionario porque uno puede ponerse las gafas en quirófano mirar las gafas del paciente te proyecta virtualmente el eje y puedes colocar el componente exactamente donde lo planificabas o utilizar un robot que tiene una precisión infinitamente superior a la del ser humano y uno puede preparar y pulir la escápula perfectamente o colocar los cetones exactamente donde lo quería a la adecuada profundidad y posición y garantizar que lo que uno planifica esté totalmente reproducido en el paciente así que estos son a grandes largos mis pensamientos actuales sobre útesis invertidas y si quieres vamos a la fase de preguntas en cualquier momento muy bien muchísimas gracias perdón que voy a quitar el audio de aquí el audio del ordenador hola ¿se me vuelve a oír? ¿sí? perfectamente perfecto no sé si hay preguntas si no voy cantando yo a ver si nos lo dice desde el equipo de Tony puede ir preguntándole doctor Marco mientras van apareciendo las preguntas en el chat perfecto venga pues la audiencia si habrá quedado sorprendida respecto al futuro de las glenas todo polietileno y seguro que han leído que las metal bag tenían no estaba constatada su supervivencia etcétera etcétera estaría ya trabajando con una casa comercial e intentar diseñarlo porque no estoy 100% seguro claramente los componentes no cementados de la potencia desinvertida y anatómica la fijación no es un problema la fijación se consigue de forma absoluta el problema está en que como en el espacio de la articulación del hombro no puedes lateralizar de forma infinita el húmero porque el subescapular no llegaría a cerrar digamos el plástico que puedes poner para recubrir el componente metálico tiene que ser fino tan fino como el que se ponía en las prótesis de rodilla en esos componentes rotulianos de metal bag que fracasaron todos como bien sabes cuando éramos residentes yo creo que la filosofía tiene que ser yo creo que utilizar materiales alternativos al polietileno yo creo que va a haber que utilizar componentes que tengan una fijación no cementada pero que la superficie de desgaste no sea polietileno que sea cerámica o metal a una solicitud alternativa yo creo que el componente de polietileno la potencia anatómica acabará desapareciendo porque los híbridos o los metal bag modulares y demás tú sigues sin recomendarlos tampoco algunos funcionan bien por ejemplo el componente de Biomet yo no tengo ningún conflicto de interés con Biomet yo he visto en general bastante buenos resultados hasta los 5 años otros componentes por ejemplo el componente de Cimeroldexacté que he visto bastantes pacientes con cizallamiento del polietileno con respecto a los tetones entonces no estoy 100% seguro todavía pero yo creo que si seguimos dándole polietileno todo el rato no va a ser la solución el problema real Fernando como bien sabes es que como veíamos antes en la gráfica la prótesis de hombro supone un 7% de la artroplastia en el mundo entero entonces las compañías las casas comerciales lógicamente invierten mucho más en clavos y tornillos prótesis de cadera prótesis de rodilla y columna porque hay mucho más dinero y para hacer una prótesis de hombro sin polietileno hay que hacer un estudio de estos que se llama IDE que lleva 7 años que son carísimos entonces falta que alguien tenga las ganas económicas de decir me voy a meter a fondo con materiales nuevos a diseñar un componente que sea totalmente diferente muy bien pues ahí nos quedamos aunque no tenga nada que ver con salto un poquito aunque no tenga que ver con prótesis pero es verdad que los pacientes quieren quieren todo y quieren no estar inmovilizados y entonces todos le dan vuelta a saber quién ofrece menor inmovilización o protocolos más rápidos de reincorporación a la actividad en lo que es la cirugía del manguito ¿nos puedes contar tú qué pautas sigues tras la reparación artroscópica del manguito en cuanto a inmovilización y reincorporación a la actividad y al deporte? En cuanto a cirugía de manguito en el manguito más frecuente que es una lesión posterior superior que afecta a dos tendones o dos y medio yo la verdad es que sigo inmovilizándolo durante seis semanas porque la prioridad para mí es la cicatrización de partes blandas y si es muy diferente yo creo que la prótesis de hombro a la cirugía de manguito en la cirugía de manguito uno repara un tendón tendinopático digamos que tiene probablemente una capacidad de cicatrización disminuida por la patología previa en la atroplastia primaria de hombro por artrosis por ejemplo el manguito generalmente está bastante sano entonces yo creo que la capacidad de cicatrización de subescapular en un abordaje digamos controlado con sección de subescapular es más predecible el paciente con una lesión pequeña de un centímetro pues eso sí les da un poco de movilidad un poco más más rápida y en cuanto al deporte yo creo que les dejo ir a volver al deporte a los cuatro o seis meses aproximadamente aunque sea un deporte de mucho mucho contacto luego en ese internet shopping de ofrezcame lo mejor lo más barato y la recuperación más rápida a pesar de todo eso no hay que saltarse plazos si no es tendencia en incluso en un mundo tan competitivo como es la medicina en Estados Unidos y la cirugía ortopédica no hay rebajas ¿no? de plazos no está considerado bien yo por lo menos no lo considero yo salto voy picando para que la gente se vaya animando y luego nos dirán respecto a ahora siempre que has hablado de lo que es la prótesis en fracturas la cirugía y ya has contado detalles técnicos para casi todo pero siempre pregunta mucho suele preguntar mucho la gente qué hacer con el supraespinoso cuando reparamos las tuberosidades en una en una cirugía tras tras fractura y hacemos una invertida hay que llevárselo hay que dejarlo yo tengo mi opinión que no sé si es la correcta o la incorrecta pero en la mayor parte de los pacientes en los que yo con una prótesis de hombro invertida por fracturas yo mantengo o conservo el supraespinoso no lo reseco en general la razón puede ser en parte que en general en prótesis invertidas por fracturas yo creo que el objetivo de cirujano tiene que ser acortar un poquito el espacio articular o sea en la prótesis invertida por otra medida de manguito en la que nos entrenamos todos incluidos tú y yo como no hay manguito pues como no pongas la prótesis muy tensa el paciente se luxa pero en las fracturas es diferente yo creo que para que las tubercidades consoliden no solo hace falta una aproximación o contacto término terminal sino un poquito de solapamiento en inglés la gente habla un poco de que la tubercidad es que no merece de teja en el tejado de la diáfisis hace un poco forma de teja y para que eso ocurre tienes que utilizar un implante que te permita acortar un poquito la articulación entonces yo creo que en general en situaciones agudas no es necesario es diferente cuando haces una invertida en una seduartrosis porque la seduartrosis en el maíz está contracturado y sin desecar el supraspinoso es muy difícil que la tubercidad mayor te baje donde debe sin embargo la prioridad es que funcione el infaspinoso y el redondo menor de forma que yo creo que Anais tiene que quedar los anillos porque si en un paciente te das cuenta de la carónica forma de que llega la tubercidad mayor a su sitio es rebajar el supraspinoso no pasa nada y a veces tienes que rebajar no todo a lo mejor un centímetro o dos centímetros pero mi mi tendencia en cirugía prótesica por fracturas es intentar progresar la prótesis un poquito más corta de lo habitual con lo cual las progresidades se sobran un poquito con la diófisis y en ese caso generalmente el supraspinoso es que suele llegar muy bien yo voy sigo saltando y si no que me pare en un mundo tan envejecito hola vamos al doctor Strens que quiere hacer una pregunta creo perfecto le damos voz hola buenas tardes ¿se me oye? hola buenas tardes sí perfectamente hola bueno primero quería darle las gracias al doctor Sánchez Sotelo no solo por su charla de hoy sino porque yo tuve la suerte de hacer un pequeño rotatorio con él en la clínica Mayo y su comportamiento conmigo fue su trato fue simplemente exquisito vamos fue una persona excepcional muchos pueden decir seguramente que habrán hecho un rotatorio con él pero pocos podrán decir que han ido con él a un concierto de Lady Gaga como fui yo y ahora bueno querría hacerle dos preguntas en primer lugar era preguntarle si tiene algún límite superior de edad para utilizar las proteínas inversas no cementadas y en segundo lugar muchas veces cuando colocamos una proteínas inversa en una secuela de fractura que es una etiología que por lo menos en nuestras manos me parece de las más complejas muchas veces el subescapular está tan acortado que no nos llega para reinsertarlo después en el número y me gustaría saber qué trato hace el de subescapular si hace tenotomía del subescapular alagamiento el cetaplast del subescapular muchas gracias doctor Sánchez nada encantado me alegro que estemos otra vez en contacto después de aquel conciertazo que nos marcamos de acuerdo en Minneapolis estuvo bien en cuanto a la segunda pregunta creo que hablabas de la subescapular en fracturas ¿correcto? en secuelas de fracturas en pseudoestrosis o secuelas de fracturas y la primera pregunta era sobre sobre el límite superior para utilizar una prótesis un vástago no cementado de edad límite superior de edad yo creo que en cuanto a la cementación del vástago intento todo lo que pueda utilizar vástagos no cementados y yo creo que hay ocasiones en las que hay mucho estupendio y claramente no hay más remedio pero es excepcional el problema está en que los vástagos actuales cortos sí que pueden ser insuficientes en hueso osteopénico entonces yo creo que mi algoritmo sería el siguiente si vas a quirófano con una prótesis de vástago corto que son las que utilizamos todos hoy en día y te das cuenta de que la instrumentación que estás utilizando no te va a dar buena fijación mi siguiente paso sería pasar a una prótesis de longitud convencional generalmente con eso consigues estabilidad si eso no es suficiente una buena alternativa es la cabeza humeral que uno acaba de resecar hacerla básicamente injerto esponjoso morselizado y empaquetarla digamos en la zona metafisaria entonces con la combinación de pasar de un vástago corto a un vástago convencional y utilizar injerto de la cabeza humeral en el 99% de los pacientes en general es posible poner un componente no cementado creo yo la excepción a veces son los pacientes reumatoides a veces no es tanto la edad sino el diagnóstico en pacientes reumatoides que llevan años con corticoides y otras medicaciones ahí puede ser más necesario y a veces el paciente reumatoide igual tiene una prótesis de codo opuesta con lo cual no puede existir un vástago más largo y en cuanto a la segunda pregunta en pacientes con una secuela de fracturas si el paciente tiene una una mal unión yo intentaría hacer una osteotomía de la tuberosidad menor y si es una no unión probablemente también excepto en los pacientes en los que tengas una rigidez en rotación externa marcada intoperatoria en los cuales sería una tenotomía y planería no reparar el subescapular pero en general la secuela de fracturas con invertida es mejor hacer la osteotomía de la tuberosidad menor y luego liberar la cápsula en la parte posterior del subescapular y generalmente consigues que la tuberosidad menor llegue a su sitio no siempre pero generalmente muchas gracias muchas gracias una pregunta reiterada en todos nuestros congresos ¿queda espacio para la prótesis parcial en las fracturas con sí sí yo creo que sí queda espacio para mí hay tres indicaciones de la prótesis parcial en fracturas una es el paciente que tiene una fractura luxación posterior con una fractura digamos por colapso de la caja de la humeral de más de 50% el paciente tiene una frustración posterior con fractura y del volumen de cabeza se ha perdido de 50% en esos pacientes la prótesis parcial yo creo que funciona muy bien porque en general si llegas al hombro relativamente pronto no hace falta hacer nada en algo glenoideo y el brazo para otras plantas es relativamente adecuado a menos que hayan pasado dos, tres, cuatro años pero si la cirugía se hace en la primera semana o dos semanas a fraturas por impactación de la caja de la humeral del 50% en una frustración posterior la segunda indicación que es muy 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 rara es la fratura del cuello anatómico esa indicación es muy poco frecuente y la tercera es un paciente varón relativamente joven 50-60 años en el que el fragmento de la tubercia mayor sea único y grande y la cabeza sea irreparable y no se puede hacer una fraturas interna esas son las indicaciones para mí para hacer esa atroplastia parcial en fracturas la realidad es que ese tipo de fracturas son lo mejor como mucho el 10% de todo el global de pacientes que acaban en prótesis o sea que no es frecuente pero sí existe todavía un apartado y esas prótesis cuando van bien no fracasan generalmente Gracias Fernando ¿tienes preguntas? Sí, yo tengo muchas hasta que me cortéis estaba pensando es que me has dejado parado porque ayer operamos un caso un poco raro señor con crisis epiléptica 62 años fractura luxación posterior bilateral de ambos húmeros sin afectación glenoidea y se habían fracturado los dos cotilos que también se los operamos hay casos por supuesto miras en la literatura de los residentes a ver si pueden publicar y por supuesto aparecen pero respecto a las dos fracturas luxaciones posteriores que no es una cosa rara tener que operar yo al final terminé haciéndole una invertida en la derecha y una placa en la izquierda apurando la indicación de la osteosíntesis pregunta para este caso dos prótesis invertidas en estos casos de fractura bilateral ¿a ti te dan algún miedo por problemas de rotaciones limitadas etcétera etcétera y dos prótesis complicadas o no tienes ningún reparo si lo tienes que hacer? Es una pregunta buenísima Fernando yo creo que si la patología del hombro demanda la prótesis invertida en el izquierdo y en el derecho no te queda más remedio y claramente esos pacientes pueden tener problemas luego porque como comentábamos antes muchas invertidas no ganan la protección interna hicimos un estudio aquí en la clínica le mandamos un cuestionario a unos 50 pacientes o que fueron con prótesis invertidas bilaterales preguntándoles específicamente sobre las actividades de protección interna y aunque claramente están comprometidos los pacientes estaban satisfechos o sea que la gente como que se adapta incluso para ir al baño etcétera entonces yo creo que si la patología te deja acabar que te dé más remedio pues a por ello pero a por ello ese paciente que tú has comentado si las atrocidades están intactas yo le pondría una parcial posiblemente no sé si estaban intactas o fracturadas no estaban rotas en la izquierda que le hice una osteosíntesis todavía estaba en posición estaban rotas pero todavía estaba en posición y reposicioné la cabeza la reduja atrás del intervalo rotador y la reposición en la cabeza y le hice una síntesis un poco quitada por eso que decías tú la rotación especiante si no tienes más remedio pues quizás a por ello otra pregunta recurrente normalmente cuando se habla de prótesis invertida es en el tratamiento de las secuelas paralíticas del axilar cuando se combina una una parálisis del deltoides ahí estamos haciendo estamos haciendo aún indicaciones tenemos que hacerlas eso si nos puedes comentar algo lesiones incluso rescates de cirugías muchas veces cirugías que han sido muy complicadas en lo que se han hecho osteosíntesis como resultado tienes a lo mejor un fracaso de la síntesis una necrosis y encima en el camino tienes una lesión grave del axilar la tienes teóricamente la indicación es reconstruirla con una prótesis como como actúas tú en esos casos es una pregunta también buenísima y difícil de contestar si el compromiso del nervio axilar es parcial de forma que la parte como me diría del deltoides es solamente el tercio anterior hay bastantes trabajos publicados con casos cortos lógicamente que demuestran que con un deltoides lateral y posterior intacto la prótesis invertida es aceptable no aumenta mucho la pulsación la función es aceptable o sea que si tienes una lesión del axilar en la parte digamos terminal del nervio en la que solo está afectada la parte anterior del deltoides yo creo que no tienes que hacer mucho más el problema es en la lesión completa de todo el tronco nervioso entonces en ese caso digamos que habría yo creo que tres posibilidades terapéuticas una sería la artrodesis de hombro que yo creo que hoy en día los pacientes no la aceptan o sea yo a veces le ofrezco a los pacientes una artrodesis y te miran como si estás loco vamos pero como usted a colocar el hombro que no se mueva pero yo lo que quiero es que se mueva la otra opción es hacer una transferencia nerviosa de ramas del radial al axilar una neurotransmación no eso y yo eso no tengo experiencia personal pero aquí los nervios cirujanos que hacen plasoraquial sí que han hecho de vez en cuando algunas y si hacen esa cirugía tiene que ser estadiada con la invertida o sea primero haces la neurotransmación comprobas que funciona pasados 6-8 meses y luego haces la invertida y yo creo que en ese sentido el grupo de Washington University Jay Keener tiene un trabajo con no sé muchos casos igual un par de casos los que hicieron la neurotransmación y luego al año invertida y fueron bien y luego mi compañero Pase Mel Hassan que es el más experto en transferencias nerviosas lo que hace que yo no lo he hecho nunca es transferir dos tercios del vectoral mayor al deltoides entonces lo que hace es una incisión en U que es muy muy agresiva cualquiera que ve el vídeo puede comprobarlo desinsertar el pectoral mayor del esternón y de la clavícula dos tercios enteros como el pedículo es subclavicular se puede rotar sin hacer ningún tipo de anastomosis microquirúrgica y lo puedes encarar a la cromión y a la parte distal con anclajes o con estructuras transóseas o con endopatons utiliza él y la función es aceptable pero no es con la clavícula igual 70 grados 80 grados o sea que hay alternativas pero son cirugías complejas complicadas complicadas muy bien tenemos una pregunta del doctor Pablo Cañete hola buenas tardes hola ah hola Joaquín que tal enhorabuena por la charla gracias Pablo a ver quería preguntarte dos cosas la primera si tenías algún algún truco para intentar ganar más rotación interna las inversas no sé si jugar con la retroversión o la anteversión del componente humeral y una segunda pregunta sería qué indicaciones tienes para hacer una transferencia cuando cuando colocas una inversa y si tienes algún límite por la por la edad pensando si ese tendón al final que ponemos no va no va a cicatrizar o no va a funcionar son dos preguntas dos preguntas buenísimas Pablo muchas gracias en cuanto a la acción interna yo creo que aunque todos tenemos la la idea mental de que si uno cambia la retroversión del componente humeral puede mejorar la retroversión interna a efectos prácticos yo no he visto un gran cambio por ejemplo cuando empecé por la invertida las ponía en 15 grados en 20 grados porque era la tendencia actual como se acordará Fernando y Tony y luego hemos pasado todos a más anteversión y yo no he visto un cambio importante tres cosas importantes la primera es que la rotación interna de la prótesis invertida depende mucho de la movilidad escápula torácica entonces hay muchos pacientes con dificultad de la operación interna en potencia invertida porque lo que tienen es una rigidez de la articulación escápula torácica y claro si uno no puede como mover la escápula lejos de la pared torácica es imposible poner la mano detrás de la espalda entonces una opción que algunos pacientes pueden mejorar es hacer ejercicios digamos de estiramiento de stretching de la articulación escápula torácica esa es la primera la segunda es que hay un par de trabajos que parecen demostrar que con diseños actuales si el subestatular lo reparas y cicatriza que esa es otra que no sabemos cuál es la tasa la rotación interna también mejora y finalmente a veces la rotación interna no ocurre porque la torácica menor entra en conflicto con la coracuera y el tendón conjunto entonces colocar la granosfera no solo inferior sino un poquito posterior si interpretativamente cuando por la situación invertida pones una granosfera de prueba con estentricidad inferior y ves cómo se mueve el número por detrás del tendón conjunto y la pasas a posterior de estentricidad entonces el número se te va a dar hacia posterior que en efecto a la coracoides el paciente tiene valoración interna yo creo que las tres cosas que intento hacer es la estentricidad no solo inferior sino posterior en segundo lugar intentar que el paciente tenga buena movilidad escápula torácica que es muy importante y en tercer lugar reparar el subescapular muchas gracias la segunda pregunta que se me ha olvidado la segunda pregunta era la indicación que haces para añadir una transferencia en la tisimul torsi colocando una inversa la indicación suele ser en pacientes con atrovertida de manguito generalmente o secólogos de fracturas en las que haya una debilidad marcadísima de la rotación externa y eso significa para mí que el paciente tenga incapacidad de activamente llevar el brazo como hasta menos 10 grados si el paciente llega a neutro yo creo que no es necesario si llega nada más a menos 10 o menos 20 entonces sí y que el redondo menor esté afectado clínica y por imagen entonces para verlo de forma clínica al principio de ese brazo en abducción le pides que le toque la mano si el paciente tiene reducción esterna activa en abducción yo no le hago otra feria de tendrinosa y lo segundo en la resonancia o en el TAC ver cómo está el redondo menor entonces en mi práctica la incidencia de transferencia es como en el 2-3% de las invertidas o sea que no es muy frecuente pero claramente hay indicaciones si no lo haces los pacientes no van bien y la segunda parte que es muy importante y todavía está un poco por decidir yo creo es que cuando se diseñó esta cirugía en el contexto de la invertida se transferían juntos la TICI y el inconveniente de eso es que como para hacer la toma de los tendones tienes que también lesionar o seccionar el pectoral mayor y además a veces no está intacto lo que puede pasar es que pierda mucha rotación interna entonces hay una tendencia actual ahora a hacer una transferencia solo de la TICI y BUSDORSI personal del pectoral mayor pero a mi experiencia eso no es suficiente en pacientes ancianos o en pacientes con un brazo muy 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 grande yo creo que en el momento actual yo si tengo un paciente muy musculoso varón y joven y le hago una transferencia de transferencia solo de la TICI y BUSDORSI pero si es un paciente mujer anciana o con un brazo muy muy grande que pesa mucho le transfiero ambos yo creo que eso todavía está por dilucidar la indicación tiene que transferir uno o los dos tendones pero no hay un límite de edad quiero decir que ese paciente tiene 85 años y le hace falta la transferencia siempre cuando TICI esté intacto no añade mucho en el campo quirúrgico yo creo que es bastante razonable muchas gracias las dos perfectamente contestadas gracias hola si doctor Marco tenemos una pregunta del doctor Espi vamos a intentar darle paso muy bien hola 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 se me oye muy bien si hola soy Kiko Espi traumatólogo de la unidad artroscopia del hospital general quería preguntarle si tiene alguna indicación para pacientes con rotura masiva de manguito rotador de la reconstrucción capsular superior si que opina de esto antes de poner una inversa yo creo que es una cirugía que tiene claramente sus indicaciones también en mi caso yo no la realizo mucho porque no me llega el paciente ideal el paciente ideal para reconstrucción superior aquí se manda más a cirujanos que hacen como medicina deportiva yo veo pacientes de 60 70 80 años pero para mi la indicación sería un paciente relativamente joven 50 o menos que tenga una lesión de manguito post superior irreparable y que tenga buena rotación externa activa o sea si el paciente le falta si tiene atrofia grasa del israspinoso y del rando menor yo creo que es mejor hacer una atrofia de atrofia grasa del trapecio inferior el problema está en que cuando el paciente tiene como puede ser la pregunta artrosis la dificultad a veces es saber qué es lo que duele le duele el manguito le duele la artrosis eso es lo difícil entonces si la artrosis es leve como ponías en la pregunta que está escrita en las acciones de questions and answers pues yo creo que te puedes averiguar y ver si el dolor mejora pero si la artrosis es moderada tienes que tener cuidado porque al paciente le sigue doliendo lo que no está claro es el resultado a largo plazo el doctor Mijata que es el inventor de la técnica ha publicado al gobierno americano un trabajo a 5 años como unos resultados pero sin embargo por ejemplo el grupo de Harvard ha publicado un fracaso del 80% de los otros años yo creo que está todavía por decidir y hay muchos factores técnicos por ejemplo Mijata siempre utilizó autoinjerto de fascia de la edad y aquí en eso se usa a lo injerto entonces uno no sabe muy bien si el autoinjerto te caracteriza igualmente a la granólite y a la autopsia mayor como el autoinjerto y luego la segunda parte es que es una cirugía relativamente difícil y aquí lo que se ha visto en estudios epidemiológicos hay un registro bastante importante en la de la Cámara Americana viendo que es lo que se hace es que los reconstrucciones de escasos oviles hacen muchos cirujanos muy jóvenes que tienen menos experiencia entonces yo creo que todavía está un poco por entender el resultado a los 5 o 10 años pero si el paciente es joven tiene un buen infraspinoso y la testosterona es irreparable en ausencia de autos es importante yo creo que es una buena indicación muchísimas gracias intentado queda muy claro sí ¿tenemos más preguntas? no, no, no con el chat no tenemos más preguntas si quiere preguntar bueno yo 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 se le seguiría preguntando mucho pero yo no le quiero agotarle tenemos ya yo creo que lo ha dado todo lleva 75 minutos hablando y hay que conservarle que nos tiene que durar mucho así que yo le pasaría le daría las gracias a mí me ha encantado me quedan muchas preguntas pero le pasaría ya la palabra al equipo y a y a Toni para hacer el cierre de la sesión y por mi parte de nuevo encantado de estar aquí y un fuerte abrazo para todos y en especial para Joaquín a quien tengo muchas ganas de de darle ese abrazo pospandemia gracias gracias bueno yo daros las gracias a los dos Joaquín te pedí un sobre esfuerzo en que nos enseñaras la crítica mayo que conociéramos a los hermanos mayo que viéramos la nieve y lo que sufres en invierno y sé que es un esfuerzo para ti pero bueno esto es para casa hoy juegas en casa claro que sí claro y cuando yo te veo que con todo mi cariño a los sudamericanos y latinoamericanos pero bueno tú eres de aquí tú eres de aquí hombre por supuesto ha sido un placer tenerte y saludarte cuando te veamos y bueno que está en tu casa está en Valencia en el general bueno debo paellas a todo el mundo pero una te la debo también perfecto me apunto muchas gracias muchas gracias Fernando un abrazo gracias a todos nos vemos pronto mañana el doctor García Cimbrelo nos hablará de los padres de fricción gracias a todos un abrazo adiós adiós gracias a todos